No, 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 fuimos a los hondes, bien a los hondes, los nommis pa' que en yoye, viví voy a los hondes, fuimos a los hondes, los nommis pa' que en yoye, uuuuy, viví voy a los hondes, que sobresale debajo de tu espalda, uuuuy, la pompi, que quede la nalga, salga y no se me venga a hacer la changa, que esta noche usted va a mojar toda la tampa, hasta que empezó la parranda, se hizo con ropa hasta que camine samba, o tú te creías que esto era bomba, esto es mucho güeyaqueo, caramba. Fuimos a los hondes, bien a los hondes, los nommis pa' que en yoye, viví voy a los hondes, fuimos a los hondes, los nommis pa' que en yoye, uuuuy, viví voy a los hondes. Ella es la genota más fea, pues pobre te fue muerte en lo que te patea, dale gaquea, franqui, voy pa' que crea, mami, por fea, pa' bajar esta güeyaquera. Y yaquita de las joyas, un mardi, con un notón, con un guerrero y un tatuaje por el totón, que huele a pulmón de blueberry y de la jacuzamo. Mami, vamos a los que vinimos y nos vamos, y que llame el jevo en Puernaui, con un coro que tú vas a arrebatar, y ella, ole toro. Nos fuimos a los hondes, bien a los hondes, mami, pa' que en yoye, viví voy a los hondes, nos fuimos a los hondes, mami, pa' que en yoye, uuuuy, viví voy a los hondes, que huella lo que sobresale y debajo de tu espalda. Uy, la bomba y que en la nalga salga, y no se me venga a hacer la changa, que esta noche usted va a mojar pa' la panda, palca, dale que empezó la parranda, sexo con ropa hasta que camine samba, o tú te creías que esto era bamba, esto es mucho huellaqueo, caramba. Nos fuimos a los hondes, bien a los hondes, mami, pa' que en yoye, viví voy a los hondes, nos fuimos a los hondes, mami, pa' que en yoye, uuuuy, viví voy a los hondes, nos fuimos viví voy a los hondes for life. No te hagas la muertita, mami, que tú caes un like, cuando yo te digo lo que hay, enrolamos, nos ponemos ahí, se jodió la bike. Y me vuelan a party, martesines, clase media, donde el party no termina como hasta las siete y media, de la mañana con una nota bien bacana, todavía activado y la gata llama y mama, se sigue jodiendo última hora, ya no hay hate, así que se enrola, pagola, se jodió la y se bajó la nota, pero seguimos vacilando bien por encima. Nos fuimos a los hondes, bien a los hondes, mami, pa' que en yoye, viví voy a los hondes, nos fuimos a los hondes, mami, pa' que en yoye, uuuuy.